Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar del Fluminense 5 River 1. La verdad yo se los anticipé ayer en el directo que iba a ganar Fluminense, no porque yo sepa acá, nadie sabe más por qué acierte o menos, sino saben las veces que me he equivocado en pronósticos y hay un montón en el canal de archivo, así que, pero ¿por qué me esperaba que gane Fluminense? Porque primero, yo lo dije y lo vengo diciendo hace un montón, en el torneo argentino engaña, es fácil ganar en el torneo argentino si está Central Córdoba, es fácil, está, o sea, dale, ¿entendés? Que le mando fuerzas al Pulga Rodríguez, jugador de Central Córdoba, ojalá se recupere. Hablando en serio, no, no podés, porque si bien tampoco esperaba un 5 a 1, si me esperaba que gane Fluminense porque, primero que viene jugando muy bien, arriba te mata, Cano es un jugador terrible y la defensa de River es un flan, por más que River, yo lo dije, 8 partidos seguidos sin recibir gol en el torneo argentino, es fácil, está claro, no le atacan a River, la mejor manera de ganarle no es metiéndose atrás, una cosa que te gane boca de milagro porque González Pires regala un gol y bueno, perdés en cancha de River en un a cero, pero así como te ganan hoy, a River lo tenés que salir a atacar, o sea, Fluminense lo sale a atacar, también puede hacerlo porque tiene más equipo, pero River atrás es un desastre, más que merecido lo tiene Fluminense 5 a 1, bien merecido, o sea, indiscutible el resultado, porque acá sí, por primera vez, creo que se equivocó de Michelis en el planteo, porque si vos sabés que Fluminense tiene más que vos, no te regales atrás, no vayas a jugar de igual a igual, o retenés la pelota, o jugás al antifútbol, pegando y saliendo de contra, porque yo he visto a River en un partido del torneo local que ganó de milagro contra Argentinos Juniors o Lanús, partido donde River ha sido beneficiado también, hay que decirlo, porque a veces el árbitro te juega a favor, a River lo han perjudicado partidos, pero esto lo favoreció y son 6 puntos clave eso, porque es la diferencia que le saca River a San Lorenzo, en esos partidos, River hubo momentos donde no tenía la pelota, y tuvo que contragolpear, especialmente con Lanús, y digo, ¿no podías hacerlo hoy con Fluminense? Digo, ¿no? Manejar los ritmos del partido, que eso es lo más difícil a veces, River no manejó el ritmo de los partidos, ¿por qué? Porque River sale a jugar de igual a igual y a matarse, y River hoy no está para jugar a eso, ya te pasó con Atlético Mineiro, en el 2021, en cancha de Atlético Mineiro, ahí en Brasil, porque River, ¿qué quiso hacer? River lo que hizo fue jugar de igual a igual, y River no estaba para jugar de igual, porque la defensa estaba muy floja, y hoy le pasó lo mismo, ese día aparte, la humillación que se comió River, porque los 5 que te hicieron hoy, te los podría haber hecho Atlético Mineiro en Brasil, el partido en Argentina fue parejo, pero en Brasil te pasaron por encima. Está mal la defensa de River, Cano el primer gol que hace es un golazo, nada que hacer para Armani, es un gol al ángulo terrible, Cano, digo, jugadorazo, ya viene hace rato jugando a nivel espectacular, Cano es uno de los mejores 9 que hay en Sudamérica, sin ninguna duda. Te mete el gol Cano, y aparte pagando queda la defensa de River, en la garra Narrea mal parado, Mamana no cierra, Mamana es de lo mejorcito que hay en la defensa, pero claro, si vos lo rodeás de tipos que lo contagian de nivel, y le va a costar más retiro también, porque González Pires, yo siempre dije lo mismo, no venía rindiendo mejor, o sea, está bien, capaz no cometía tantos errores como el año pasado, pero no da seguridad a González Pires, porque hoy él se acecharon, recién discutía con un par de personas que me decían, el arbitraje, no, River no pierde por el arbitraje hoy, muchachos, déjense de joder, River perdió 5 a 1, qué clase de arbitraje me están hablando, o sea, ¿en serio alguien me va a decir que River pierde por arbitraje? quiero pensar que de Micheris no lo va a decir en rueda de prensa, el que diga que River perdió por arbitraje es que es un chorón, ni arbitraje ni nada, te comiste 5, 5 te comiste, 5, quieren que lo vuelva a decir, 5 te comiste hoy, así que ni arbitraje ni nada, partido que te comés 5 a 1, te tenés que callar la boca, vos no podés hablar de arbitraje, porque fuiste un desastre, González Pires se hace echar, lo empata a Beltrán en el partido, por cierto, me olvidé decir, lo empata a Beltrán en el primer tiempo, Beltrán de lo poco salvable, en el partido, y en el segundo tiempo River, a ver, tuvo un momento donde manejó la pelota, pero si vos tenés un jugador menos, enfriá el partido, metete atrás, y listo, igual lo que se llama en antifútbol, cortá el partido, hace tiempo, todo, no estás para regalarte, y menos con uno menos, además, valga la redundancia, te quedás con uno menos, no te regalés, te meto otro gol Cano, Cano encima mete 3 goles, te hace 2 goles Arias, el que entró muy bien al partido, además jugaron muy bien, Ganso entró bien, Marcelo cuando agarra la pelota, es otra clase de jugador, pero aparte eso, Rojas no entra bien, Mamana encima queda pagando muchas, Casco a la espalda, Herrera a la espalda, y piensen que River pagó mucho por Herrera, no es que valía 2 mangos de 50, no, aparte si vos tenés a Enzo Pérez, y vos sabés que no puede jugar de igual a igual, porque está lento hoy en día, tenelo con un equipo, un equipo corto, evidentemente, como jugás en algunos partidos del torneo, un equipo más corto, lo proteges bien a Enzo, manejás los ritmos de los partidos, y no, y River ahí se regaló, y ahí está el error del entrenador de Michelis, que por eso, por primera vez voy a decir, de Michelis acá le falló, porque era un partido para enfriarlo, y River no, River jugaba lo que quería Fluminense, salió el partido que quería Fluminense, este era el partido que quería, y ahí está la cuestión, porque River no tiene más que Fluminense, evidentemente, el equipo que probablemente hoy esté mejor de Brasil, ya se sabía en la previa, es así, viene bien, por más que el otro día perdió con Fortaleza, no cambia, River empató con Atlético Tucumán, y hay rotaciones, evidentemente, pero eso no cambia la realidad, aparte de eso, Fluminense te golea a vos, no pudo golear, ni a Sporting Cristal, ni a Testrón, y te mete 5, ¿entendés? Te mete 5, los cambios, bueno, Paradela, que me decían, uy, qué bien Paradela, qué bien que mejoró, mejoró de qué con de Michelis, si tuvo un partido, dos partidos buenos, y yo lo dije también, cuando todos hablaban del Paradela, a Tejo, él, dónde está ese que mejoró, es que es así River, yo hasta lo dije, creo que va a pasar de grupos, pero lo dije con muchas dudas, porque River está mal, en defensa, el torneo argentino, sí, probablemente lo gane, para mí va a ganar el domingo contra Boca, pero, es engañoso el torneo argentino, es muy engañoso, lo digo siempre cuando Boca sale campeón, y no es porque yo le quiero bajar precio, a la dirigencia, a mí no me interesa, lo digo cuando gana River, y cuando gana Boca, o Racing, o el que sea, el torneo argentino engaña, no mide tu nivel, la realidad se ve acá, y no es que jugaste contra el Manchester City, que tenía a De Bruyne, a Haaland, y te meten, imaginate, que dicen que, ¿quién? ¿cómo a River le vas a competir al Manchester City? ¿estamos hablando en serio? ¿vos te pensás que le vas a competir al Manchester City? Te mete 20 el Manchester City, 20 te mete, ¿entendés? Va Julián, y Julián te mete 5 goles, Haaland te mete 10, te mete 5 de Bruyne también, dale, muchacha, hablemos en serio, si no le podés competir ni a Fluminense, River no está para las Libertadores, no, no, y ahí está la cuestión, entonces al final, pasó la lógica, o sea, es la lógica que le gane Fluminense, y te metió 5, y no metió más, porque los brasileros, ese es el mayor defecto que tienen los brasileros, son de sobrar los partidos, siempre cuando te van ganando, van sobrando, cancherean, por eso perdieron contra Croacia, por un sobrador, porque era un partido recontra ganable, y Brasil lo pierde solo ese partido, porque te llegaron una sola vez, y esto es lo que tiene, el mayor defecto que tiene, porque tuvieron para hacer más goles, y alguna que tapó Armani también, que esa es otra, después te lo comparan con el de San Lorenzo, dejate joder, en River se vio quien tiene el nivel, porque tenés arquero, porque si no te metían 6, 7 goles, o sea, River no está para la copa, el torneo argentino engaña mucho, es muy fácil, es fácil ganar el torneo argentino, muchachos, dejate joder, el torneo argentino lo gana cualquiera, no tiene ningún mérito, ser campeón del fútbol argentino, con River o con Boca, sirve para que en el palmarés, tengas más distancia con el resto, importan la grandeza, pero para hablar de nivel de un equipo, vos no podés medir el fútbol argentino actual, se ven a libertadores, evidentemente, y River no está ni cerca para ganarla, y te complicás en el grupo por la diferencia de gol, te complicás en el grupo, porque ahora tenés pésima diferencia de gol, porque no vaya a ser que te gane en ganchas de River el Fluminense, cosa que vamos a ver, porque encima de eso tenés que jugar otro partido contra Fluminense, y ya te comiste 5, estás avisado, te comiste 5, 5 te comiste, y tenés que ir a jugar a Perú, contra Fuente Cristal, y tenés que jugar de local contra Testrongel, está bien, me van a decir de la altura, pero te metió 3 Testrongel, qué desastre, fíjate River, te mete 3 goles Testrongel, te mete 2 Sporting Cristal, y te mete 5, 10 goles te comiste 3 partidos, y a mí no me digan que es por el arquero, el que diga que es por el arquero, no sabe de fútbol, no sabe analizar, está equivocado, evidentemente es porque la defensa de River es un desastre, cómo me explicas, en el torneo argentino, en 8 partidos no te meten goles, y en el libertadores te meten 10 goles en 3 partidos, es simple, yo lo dije, primero, miren Atlético Mineiro, te clavó 3 goles, y te ponía metido 8 ese día, en Brasil, que la figura de River fue Armani, Vélez lo mismo, Vélez, un Vélez que era un desastre, que se comió 4 contra Flamengo, ese Vélez te humilló en cancha de Vélez, mereció golearte, y gracias a la que no te salvo, ese Vélez, fíjate lo desastre de la defensa de River, y en la vuelta también, te podría haber hecho 1 o 2 goles, y no cambió eso River, River cambió el medio campo, por eso está dominando fácil los partidos del torneo argentino, que el año pasado, eran partidos que perdía, River perdió muchos partidos tontos el año pasado, que este año los gana, pero lo que no mejoró es la defensa, la defensa sigue siendo lo mismo la de River, es así, y ojo que no te vas a agarrar, porque imagínate que si te clasificas a octavos, te agarra Flamengo, que con lo irregular que es Flamengo, igual te ganas, o te agarra Palmeiras, olvídate, ya Fluminense, ya estás avisado, ya estás avisado, que vos no podés regalar, River tiene que jugar al antifútbol, si querés ganar la libertad de él, tiene que jugar al antifútbol, patada, dormir los partidos, cerrar los partidos, porque si River juega como siempre, con este plantel, no tiene chance de ganar la copa, no tiene chances, es así, a lo boca tiene que jugar, para ganarla, es así, porque River cuando las ganó, las libertadores, tenía mucho mejor plantel, por eso digo, primero son los jugadores, después el técnico, pero acá si le caigo al técnico, porque repito, con el equipo que tenés, no podés regalarte, y de Michelis se regaló, ahora, es el problema de River de Michelis, no, yo pienso que incluso te digo, con Gallardo, River hoy lo perdía también, Gallardo hubiera hecho lo mismo, y ahí está el problema, también, en la mala elección, de cómo jugar el partido, y se lo tiene bien merecido, River, ni arbitraje ni nada, no, el que dice arbitraje es un llorón, así nomás te lo digo, River no pierde por el arbitraje, River se come 5, porque es un desastre atrás, ese es el tema, es así, capaz podría haber hecho un segundo gol, porque tuvo alguna chance, pero como mucho dos goles podrías haber hecho, mereciste perder por goleada, y bien merecido te lo tenés, es así, no hay otra cosa para decirlo, River lo pierde bien, fue uno de los mejores partidos, que le han jugado a River, en los últimos tiempos, sin ninguna duda, no es un partido que, repito, fue trabado, y lo perdiste en una pelota parada, no, 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 lo perdiste bien el partido, y te bailaron bien fino, y bien zamba, y todo ahí, eh, se te rieron en la cara, ¿entendés? y sobrando y todo, te lo gana Fluminense, y Fluminense es un equipazo, es así, es uno de los grandes candidatos hasta libertadores, juega muy bien al fútbol, tiene jugadores jerarquía, jugadores inteligentes además, y hoy no lo perdonó a River, es así, qué bien jugar el fútbol, esto es ver fútbol, por lo menos, se vio un partidazo, y no los partidos que se ven, a veces en el torneo argentino, que son aburridos, por lo menos se vio un partidazo, eso sí, ¿no? que no es fácil encontrar, a veces en Sudamérica, tenés que irte a la Champions League, para ver, bueno, por lo menos acá se vio algo, pero, lo de River, se venía avisando, se venía avisando, y se veía venir que a River iba, todos los años está pasando lo mismo, ya te comiste una humillación en Brasil, con Atlético Mineiro, con Palmeiras en la ida, que igual River era mejor equipo, en ese momento, pero, te regalaste en defensa, y perdiste 3-0, que era un partido que no era para esa diferencia, pero bueno, con Atlético Mineiro sí, y se quedó corto, porque, era para más, y con Vélez, con un Vélez que no es la mezcla, del Vélez de Garenka, con el Vélez de Bianchi, era un Vélez bajo, y te pasó por encima, y ahora Fluminense, todos los años lo mismo, siempre River está así, va cada vez peor, repito, el torneo argentino es fácil ganarlo, es fácil, no tiene ningún mérito, acá se ve el nivel de River, acá, en la Libertadores, y esto es River, nunca mejor dicho, repito, bien merecido se lo tiene Fluminense, el resultado no engaña, más claro que el agua, así que, si querés opinar, si querés comentar esta humillación de Fluminense, este gana, gusta y golea, del Flu, a River, ponelo en los comentarios, y yo les mando un saludo a todos, hasta luego, y que viva Trelles.